El área de emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, cumple 91 años al servicio de los niños y adolescentes del Perú. Las 24 horas del día, los 365 días del año, tenemos nuestras puertas abiertas para brindarle una atención de calidad y oportuna a todos nuestros niños y adolescentes. Hemos enfrentado sismos, pandemias, momentos difíciles, en los cuales siempre emergencia constituye la puerta abierta de nuestra institución que nunca para, nunca deja de atender. Si bien la COVID-19 plantea un reto para el personal sanitario, este servicio estableció flujos y áreas diferenciadas para brindar atención a los pacientes COVID y no COVID, evitando el contagio. Es una enfermedad en la cual en el camino hemos venido aprendiendo, hemos venido rectificándonos de muchos errores, hemos venido aprendiendo cómo poder protegernos mejor y cómo poder proteger a nuestros niños. Son cerca de 150 a los trabajadores que integran este equipo multidisciplinario, todos ellos altamente capacitados y comprometidos con la salud infantil. Quiero enviarles un caluroso y fraterno saludo a todos los miembros de la gran familia de emergencia, constituida por médicos, enfermeras y técnicos y personal de apoyo a nuestro servicio. Expresarles mi reconocimiento a esa gran labor que día a día demuestran en la atención a nuestros niños con mucho sacrificio y profesionalismo, siempre en primera línea, siempre poniendo el hombro y enfrentando las dificultades que nos ha tocado vivir. Reiterarles mi agradecimiento y mencionarles que me siento muy orgullosa de pertenecer y representarlos. En esta fecha importante, la Dirección General reconoce el esfuerzo de este emblemático servicio. Hoy, 27 de abril, se cumple un año más de aniversario de nuestro servicio de emergencia. Ese servicio, que está conformado por un grupo excelente de profesionales, tanto de la parte médica, de enfermería, tecnólogos, químicos farmacéuticos, asistentes sociales y diversos trabajadores administrativos en el área de emergencia, brindan una atención personalizada y de calidad durante los 365 días del año, durante las 24 horas del día. Es un equipo de emergencia muy afiatado que trabaja muy bien en beneficio de nuestros pacientes que lo requieren durante todo el año. Va mi saludo personal y le abrazo el equipo de gestión a todos ustedes y a seguir trabajando por nuestros niños del Perú.